La Comisión Mexicana de Derechos Humanos es la primera Comisión de Derechos Humanos que se creó aquí en México. Llevamos 28 años de trabajo ininterrumpido, en la que nos hemos dedicado básicamente al estudio, a la promoción y a la defensa de los derechos humanos. Y bueno, creemos que hacer este diplomado nos ayudará a consolidar este estudio, promoción y defensa de los derechos humanos. Es básico que los estudiantes y personas en general, público en general, conozcan cuáles son sus derechos, los puedan aplicar y también puedan hacer acciones en sus ámbitos de trabajo justo para apoyar a la promoción de los derechos humanos. Tenemos ponentes de gran nivel, como es el ex ombudsman nacional Raúl Presencia Villanueva. También tenemos al ministro en retiro Guillermo Ortiz Mayagoytea. También estará con nosotros apoyándonos en una plática Juan Carlos Romero Hicks, que es presidente de la Comisión de Educación del Senado. Y bueno, así tenemos, esos son algunos que te menciono, pero también tenemos muchísimas personas más catedráticos de muy alto nivel, que dan clases en universidades de renombre aquí en México. El diplomado en derechos humanos, en otras universidades lo encontramos que está 10 mil, 15 mil pesos, y es el valor real de nuestro diplomado. Ahora tuvimos la opción de poder coinvertir con la Fundación Conrad Adenauer, y bueno, ahora se va a dar una beca en la cual solo pagarán 800 pesos, y bueno, tenemos un cupo de 50 alumnos. Nuestro objetivo fundamental del diplomado en derechos humanos es brindar una formación general en derechos humanos a todos los participantes, teniendo siempre en cuenta la dignidad de la persona humana. El diplomado lo vamos a estar llevando a cabo viernes y sábados, viernes de 4 a 8 de la noche, y sábados de 9 a 2 de la tarde, en la Universidad de Insurgentes, en el campus que está en Tlalpan y Viaducto. Ya vamos a empezar el 19 de agosto, que es viernes, y terminamos el 12 de noviembre, que es sábado. Creemos que es una gran oportunidad el que puedan tomar este diplomado con esta beca que hemos buscado, y que justo queremos seguir nosotros aquí en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, apoyando justo al estudio, a la promoción y a la defensa de los derechos humanos. Nos pueden escribir a contacto arroba cmdh.org.mx o nos pueden llamar al 5687-5809. Los esperamos.